Banco Credit Cop Cooperativo y la banca solidaria. Buenas noches, bienvenidos a estos 30 minutos de noticias. Jornada del viernes 15 de abril de 2016. Hoy es el Día Mundial del Arte, en conmemoración en que un día, 15 de abril, pero del año 1452 en la población italiana de Vinci, nacía el conocidísimo matemático, físico, escultor, pintor, ingeniero Leonardo da Vinci. Por eso que cada 15 de abril se conmemora el Día Mundial de las Artes. Los títulos para 30 minutos hoy son los siguientes. Sala de tres años. Hoy comenzó el dictado de clases en la Sala de tres años del Jardín de Infantes de la Escuela Remedios Escalada de San Martín. La directora del establecimiento se refirió a la importancia del inicio de la educación a tan temprana edad. Colecta Solidaria, el Sindicato de Empleados Públicos, va a iniciar el lunes una campaña solidaria con el fin de recolectar ropa, alimentos, agua mineral y calzado para los damnificados por las inundaciones en el sur y este de nuestra provincia. Jardinería y Paisajismo. En mayo se va a iniciar en el Secopal un curso sobre jardinería y paisajismo. La capacitación que ya se realizó el año pasado es abierta a todo público. Las inscripciones están abiertas. Trabajos en la autovía, a pesar de fuertes rumores sobre un cambio en la traza de la autovía Córdoba Río Cuarto a su paso por nuestra ciudad, los trabajos en la zona de Tercera Usina se han retomado y se realizan a ritmo sostenido. Los habitantes de localidades y ciudades ubicadas al este y sudeste de nuestra provincia no la están pasando bien, el Tío, la Francia, la ciudad de Arroyito por las inundaciones como así también en la localidad de Pozo del Molle y necesitan muchísimo los pobladores de esas ciudades y localidades de la ayuda de todos. Es por eso que el CEP, el Sindicato de Empleados Públicos de la provincia filial Almafuerte y región, están organizando para recabar todo tipo de elementos como agua mineral, calzados, zapatillas, ropa y alimentos para ser transportados hacia esos lugares. La delegada regional del CEP nos amplía al respecto. Es para colaborar con la gente que está en las inundaciones, ya que están pasando muy mal momentos. Nosotros lo que solicitamos a la ciudad de Almafuerte es la colaboración en ropa, en buen estado por supuesto porque somos poco para trabajar en la delegación y no podemos estar controlando si está sana o no está sana, zapatillas, leche en polvo, agua mineral, pañales y alimentos no percederos. Yo le estoy pidiendo la colaboración a toda la ciudad, municipalidad, bomberos, cáritas, centros de comercio, cooperativas, a todos, a toda la ciudad de Almafuerte. ¿Estas donaciones que ustedes solicitan son para damnificados inundados de la provincia de Córdoba? De la provincia de Córdoba, exactamente. Sí, 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 pero los inundados de la provincia de Córdoba porque tenemos tanto en la zona este como en el sur, como en todos lados tenemos gente que está pasando momentos muy difíciles. ¿Cuándo va a comenzar esta campaña? El lunes a partir de las 16 horas. Va a durar toda la semana, hasta el día viernes. ¿Siempre por la tarde? Siempre por la tarde, de 16 a 20. El día sábado, Dios mediante, si vemos que podemos ya viajar, vamos a viajar a entregar la ropa el día sábado, sábado o domingo, como nos organicemos. Así que... ¿En qué lugar se reaceptan las donaciones? En Rawson y General Paz, en la delegación del sindicato. En las oficinas del sindicato. ¿Y si alguien tiene algo para donar pero no puede concurrir a llevarlo? Vamos a buscársela, buscaremos la manera de irla a buscar nosotros. No hay ningún problema. Yo voy a dejar un teléfono para que se comuniquen conmigo, en cualquier horario. ¿Cuál es el número? 15, 60, 76, 85. Perfecto. Entonces, repetimos, ¿qué es lo que se está pidiendo a la gente como donación? Calzado, ropa en buen estado, leche en polvo, pañales, agua mineral, que es lo más que se solicita el agua mineral porque ellos no tienen agua potable en estos momentos. Y mercadería no precedera, alimentos no precederos. Bien, finalmente, ¿en todas las delegaciones del sindicato de empleados públicos se está haciendo? Toda la delegación de Córdoba está haciendo la campaña del sindicato de empleados públicos. Tanto acá, en Río Tercero, en Valse, nada más que esta zona me corresponde a mí, que sería Albafuerte, Los Cóndores, La Cruz, Jacanto, Las Bajadas y Las Caleras. Es la zona que a mí me corresponde. Habrá teatro el próximo viernes en nuestra ciudad, puntualmente en el Centro Cultural. Se estará presentando la obra teatral Esperando la Carrosa, una excelente obra teatral de la cual se hizo una película memorable, divertida y reflexiva. Será a partir de las 21.30 en el Centro Cultural. La entrada general costará 50 pesos y estará a cargo del elenco estable de Solares, Espacio Cultural de Altagracia. Una gran obra para pasar un muy buen momento con el teatro. Vamos a ver imágenes de dos automóviles que protagonizaron un accidente. Ahí están entonces, felizmente hay que remarcar esto, no arrojaron heridas de consideración a los ocupantes que se trasladaban en este auto Ford Focus, como así también en el Renault 11 que estamos viendo. El accidente se produjo en el acceso a Barrio El Salto el miércoles en horarios de la siesta, aproximadamente a las 14.30, cuando, como todos sabemos, llovía sobre toda la región y sobre todo a la provincia y seguramente la mala maniobra de alguno de los choferes de uno de los autos produjo este accidente que, volvemos a remarcar, no arrojó heridas de consideración a ninguno de los ocupantes. Por otro lado, dentro del ámbito policial tenemos que remarcar que en las últimas horas no ha habido denuncias sobre ilícitos contra la propiedad y no hubo detenidos. Pasamos a otro tema, un día feliz para la comunidad educativa del Jardín de Infantes de la Escuela Remedios Escalada de San Martín, porque lo había anunciado el gobernador de la provincia cuando estuvo en nuestra ciudad inaugurando precisamente el nuevo edificio de la Escuela Pedro S. Molina, había dicho y afirmado Schiaretti que desde este año todos los jardines de infantes de la provincia tendrían que contar con la sala de tres años. Pues bien, hoy en la Escuela Remedios Escalada de San Martín, en el jardín, comenzaron los chiquitos de tres años. Sí, hoy los chiquitos comienzan este jardín. Nosotros habíamos hecho prematrícula en el mes de octubre y en función de esta prematrícula convocamos a las familias y han quedado 19 niños para comenzar. Hoy solo va a comenzar la mitad, alrededor de 10 alumnos y el próximo jueves los otros 10. Bueno, la expectativa ha sido excelente porque toda la gente que está matriculada ha venido a la reunión y los que no se enteraron o no nos pudimos comunicar han llegado después, que hemos hecho, bueno, una lista de espera por si alguno de los niños no se pudiera adaptar, ¿no es cierto? En el caso que no se pudieran adaptar o hubiera un cambio de domicilio, que quedara el lugar, vamos a llamar a los niñitos que están en espera. Y es una oportunidad, nos da mucha alegría, además, porque, bueno, es la ampliación del nivel inicial. Este año, con este gobierno provincial, el gobernador Schiaretti, hay una dirección de educación inicial. O sea, antes pertenecibamos a una dirección de educación inicial y primaria, estaban los dos niveles juntos. Ahora hay más especificidad al tener educación inicial como cuerpo propio y va a tener todas las funciones de articular con el nivel primario, como lo tiene el nivel primario con el nivel medio, ¿no es cierto? Pero esa especificidad nos va a dar más autoridad y va a fortalecer más el nivel inicial. Y la apertura de salas de tres habla de, digamos así, la expansión del nivel que va cubriendo necesidades de la primera infancia, que el gobierno se está haciendo cargo, que también está fijado dentro de la ley de educación provincial y dentro de la ley de educación nacional. Y bueno, y va a responder a toda una normativa, ¿no es cierto?, que nuestro país está adherido, como es el convenio de los derechos del niño, como son todas las pautas internacionales también que Argentina adhiere. Entonces eso fortalece la idea y se concreta a la hora de una apertura, ¿no es cierto?, de un espacio dentro de la educación pública, dentro de la educación regida por el Estado, ¿no es cierto?, del Estado como garante de esta posibilidad. Y a nosotros, bueno, también nos anima un desafío de abordar otra edad, de plantear el juego como una estrategia de aprendizaje para los niños a temprana edad, que es cargar de estímulo todas las disposiciones que ellos tienen, para que aprendan mejor y para también ayudarlos a crecer en el desarrollo, porque todo lo que sea advierta en sala de tres va a poder ser remediado, trabajado, despertado y de una manera amorosa, digamos, y sobre todo atendiendo a las posibilidades de cada uno de los chicos, para que en cada nivel se dispongan mejor. Patricia, esto significa, porque ya había tenido una prueba, este jardín con sala de tres, ya para el 2017, cuando lleguen los tiempos, se abrirá ya matrícula para sala de tres. Exactamente. Vamos a abrir matrícula ya para sala de tres en todas las escuelas, Alma Fuerte en todas las escuelas tiene una salita de tres y seguramente todas las escuelas quizás aspiremos a tener la segunda salita de tres, porque como te decía recién, la demanda de parte de la comunidad es una realidad, existe, y eso habla también de la valoración de oportunidades para los niños dentro del ámbito escuela, como una institución que acompaña a la institución familia en el crecimiento. ¿Y de qué depende? ¿Depende de una cuestión física de que puedan abrirse dos salas de tres? Exacto, por ello es que el gobierno, nosotros aquí en esta institución tenemos esta ampliación del jardín que la realizaron en el año 2000 y tenemos la casita donde funcionamos hasta el año 2000, donde allí en el turno tarde yo dispongo de dos espacios, uno de ellos estará ocupado ahora por la sala de tres y por supuesto que vamos a ofrecer el otro espacio para el año que viene, en esto de la expansión, que es lo primero que hace el Estado, es decir, tienen lugar, las abrimos, pero también el Estado se ha tomado desde el año 2017 al 2021 unos años para la expansión y la concretización del nivel de tres años, hoy en la realidad hay todavía parte de la población de cuatro que no está asistiendo a la obligatoriedad por estas cuantidades funcionales, hablemos de zonas rurales, ¿no es cierto?, donde todavía el nivel inicial no llega, es muy poquito el porcentaje, pero todavía en la provincia de Córdoba hay un sector de la población de cuatro que no está llegando a la escuela, entonces hay que asegurar eso para poder, digamos, crear la infraestructura para tres, seguramente que va a haber ampliación de edificios, de baños, ¿no es cierto?, de otras condiciones para poder dejarlo, o sea que la cuestión física que vos decías es muy importante porque es donde tienen que estar los niños, ¿no es cierto?, que estén en espacios adecuados. ¿Tienen un cupo para la sala que abren ahora? Sí, sí, el cupo que se determina, que se aconseja son 15 alumnos, nosotros ampliamos más en función de la asistencia media, porque digamos la asistencia media son los alumnos que vienen todos los días a la escuela, entonces a veces uno está resfriado, el otro tiene otra indisposición, ¿no es cierto?, y no viene a la escuela, entonces la asistencia es garantizar que haya 15 niños todos los días en el aula, entonces por eso no estamos hasta 19. El momento de hacer la primera pausa en 30 minutos adelantando uno de los temas que tendremos en el próximo bloque que tiene que ver con la autovía Córdoba-Río Cuarto, los rumores sobre un posible cambio en la traza en su paso por Alma Fuerte, pero se han reanudado los trabajos, lo que echaría por tierra todos estos rumores que tienen algún tipo de asidero al respecto. Ese tema y otros cuando volvamos después de la pausa. Charla sobre educación inclusiva en el Cine Teatro Ideal Cooperativo se va a desarrollar el próximo viernes. Conferencia libre y gratuita. Jueves 21.00 a las 19.00 horas en el Cine Teatro Ideal Cooperativo Educación Inclusiva a cargo de la doctora María Eugenia Yadarola de Fusdai. Entrada libre y gratuita, dirigido a docentes, estudiantes y público en general. Sorteo mensual de Scorza Hogar, clientes cumplidores. Favorecido en este caso, ganador Carlos Alfredo Gómez, Italia 456. En Scorza Hogar, Motorola, Moto G, liberado. Oferta, contado efectivo, 7.199 pesos. Scorza Hogar, Alma Fuerte, Río Tercero. Anticipate al verano. Instala en tu casa una pileta Indu Plus. Piletas de fibra, 10 años de garantía. Instalación de piletas, filtros, vereda perimetral. Disponemos de planes de financiación a tu comodidad. 20 cuotas sin interés con tarjeta de crédito. Cheques. Consultá por planes de ahorro. Deltas Piscinas. Llegate a Urquiza y Pedro Semolina. Me besas con sabor. Viviendas El Arca está en Alma Fuerte. Acceda a su vivienda de construcción rápida, accesible y con mínimos requisitos. Instale en nuestra ciudad, de la mano del atardecer de Alma Fuerte SRL, negocios y servicios agropecuarios y turísticos, sistema tradicional prefabricado y cabañas de tronco. Entrega inmediata, asesoramiento personalizado a domicilio, financiación propia con mínimos requisitos. Visítenos y aprecie su futura vivienda o inversión turística en tamaño real en la tradicional esquina de negocios de Mendoza y España de Alma Fuerte. Este año, ya sabes dónde estudiar. Capacitate como asistente de farmacia, paramédico, enfermería domiciliaria y clínica y más de 80 propuestas educativas en todo el país. Informes e inscripciones Secopal, Tucumán 41, teléfono 471019, interno 233 o vía correo electrónico a secopal, arroba copal.com. Internet Cooperativo, ahora 10 megas. Con 1.250 abonados, somos el principal proveedor en la ciudad. Mediante una conexión confiable las 24 horas, los 365 días del año y la atención personalizada de nuestro servicio técnico. La calidad es nuestra meta. Pagás solo el abono mensual, sin cargos adicionales ni promociones sorpresas. Internet Cooperativo, con más beneficio, te permite estar conectado con todo el mundo, todos los días. Ahora te ofrecemos la mayor velocidad de navegación. 10 megas. Segundo bloque en 30 minutos y la construcción de la autovía Córdoba Río Cuarto sigue generando información a veces encontrada. Hay que remontarse a 2004 cuando se anunció la construcción de la autovía Córdoba Río Cuarto. El entonces presidente Néstor Kirchner, el intendente de Río Cuarto Benigno Grings y el intendente de Córdoba Luis Juez. Con bombos y platillos se anunciaba la construcción de la autovía que uniría a las dos principales ciudades de la provincia. Fueron anuncios, fueron pedidos de cotización a empresas, pero nunca arrancó hasta que el gobierno de la provincia comenzó la construcción de la misma. Y uno de los escollos o el escollo principal en el trazado de 200 kilómetros es el paso de la autovía por Almafuerte, por la construcción de los puentes y el costo que demanda precisamente esto. Esto viene porque hace algunos días comenzó a circular un fuerte rumor y que tiene algo de asidero, que era que habían decidido cambiar la traza de la autovía a su paso por Almafuerte y hacerlo precisamente por el Dica Piedras Moras, es decir, en la zona aproximadamente al balneario municipal y sacar la ruta, la autovía, uniéndola con la autovía que va a venir de Río Tercero hacia nuestra ciudad y esta por la zona sur, por la zona conocida como Alma Negra, para luego sí unirse a lo ya construido Camino a los Cóndores. Incluso algunos medios gráficos de la región se hicieron eco de esta noticia. Pero la cuestión es que hacía tiempo que estaba parada la obra en la zona de Tercera Usina, hoy nos llegamos a este lugar y la sorpresa es que nos encontramos con esto, con las maquinarias de la Unión Transitoria de Empresas, la UTE, que forman Boeto Butigliengo y Chediac, Sociedad Anónima, quienes están encargados de la construcción de esta parte de la autovía. El trabajo es sostenido, después de los días de lluvia han comenzado a trabajar, se ve mucha maquinaria, mucho movimiento de tierra, de terrenos. Esta es la parte donde los camiones están depositando tierra, rellenando, donde van a estar asentados los pilotes que van a sostener el puente que cruza el lago, en la zona de Tercera Usina. Según nos manifestaron allí, encargados de la obra, que por supuesto no quisieron hacer declaraciones públicas, simplemente a modo de información, ellos como única noticia y orden, es continuar con el trabajo tal y cual estaba programado y proyectado por las empresas. No tienen noticias de ningún cambio, al menos los mandos medios o bajos de las empresas, ellos se están dedicando a hacer el trabajo que les encomendaron ya hace tiempo y que ahora que el tiempo lo está permitiendo, se hace un trabajo realmente con mucha maquinaria en ese lugar. Ante estos rumores, no hay nada oficial todavía por parte de Vialidad ni por parte de las empresas que tienen a su cargo la construcción de esta parte de la autovía, vuelvo a repetir, manifestaron personal de Chediac y de Boeto Butigliengo que ellos continúan con el trabajo programado, es decir, la construcción del puente sobre el Arroyo Soconcho, la construcción del puente, el mayor de todos, sobre el lago Piedras Moras y la construcción de un puente elevado, es decir, un cruce de rutas que va a cruzar precisamente la ruta para evitar hacer un cruce o una rotonda, sobre todo para la gente que se dirige desde las sierras hacia nuestra ciudad. Vamos a ver qué va a pasar en los próximos días, es una información que todos los medios están tratando de confirmar o de descartar si hay algún cambio en la traza de la autovía. Vamos a otro tema, tiene que ver con paisajismo, con jardinería, vuelve a dictarse en el SECOPAL un curso de capacitación sobre estos temas. Es el mismo curso que dictamos el año pasado, Iniciación en Paisajismo y Mantenimiento de Espacios Verdes. ¿Por qué abarca este título? Bien, el título abarca, es una invitación amplia a todos aquellos que les interesa mejorar el jardín, mejorar los espacios verdes, piensan también que puede llegar a ser una salida laboral, entonces se van a encontrar con algunos elementos interesantes desde el punto de vista de la biología y desde el punto de vista del diseño también. ¿Cómo fue la experiencia del año pasado? Digo, en cantidad de gente que lo hizo a la capacitación. La experiencia fue muy alentadora, hubo gente que no pudo tomar el curso porque tenía un cupo, el grupo fue un grupo de gente muy entusiasmada que nos transmitió mucha energía también, la verdad que fue una experiencia muy positiva, por eso la idea de repetir este año la misma modalidad. Bien, ya vamos a hablar de los horarios y días, pero arquitecta, vemos por ejemplo a veces en las revistas esos patios de ensueño, ¿podemos tener un patio así en nuestra casa? Sí, sí se puede tener, es una cuestión de hacer un mantenimiento, lleva lo que es un diseño, la preparación, hay varios pasos a seguir y sobre todo tener en cuenta lo que se puede o no se puede de acuerdo a la zona que es muy importante. Nosotros siempre lo que vemos lo queremos copiar y no siempre eso se puede realizar y trae su frustración. Pero no se trata solamente de poner plantas, tiene otro toque especial. Sí, sí, tratamos de ver lo que es el diseño y dónde se puede, dónde no y de acuerdo a las circunstancias, pensando también que todo tiene un mantenimiento, entonces qué tiempo uno tiene disponible, para, son muchas las cosas que hay a tener en cuenta en el momento de hacer un jardín, aunque sea mínimo o muy chiquito. ¿Cuál fue la experiencia en su caso del año pasado? Fue muy positiva, la gente muy entusiasmada, creo que es un aprendizaje mutuo, realmente es muy lindo y se hace talleres, trabajos prácticos que fueron totalmente positivos el año pasado. Imagino también que podemos echar a mano con elementos que tenemos en la naturaleza en nuestra zona, como para trasladarlos a un patio o a un frente de una casa. Totalmente, totalmente se trata de trabajar las plantas autóctonas, que es algo que nadie lo tiene valorizado, generalmente vemos porque nos gustó en una revista o lo queremos poner y no esas plantas no son de nuestra zona, y si podemos revalorizar cualquier cosa que tenemos en nuestra zona, hoy no está teniendo importancia por nosotros mismos. Ingeniero, días, horarios, costos. Bien, hay un costo de inscripción, las inscripciones están abiertas durante todo el mes de abril, de 350 pesos, y el costo del curso mensual es de 600 pesos. Está pensado para los días jueves, o sea, es una clase semanal de 19 horas a 22, y también tenemos diagramado dos trabajos prácticos a campo, que los hacemos en el predio de la bomba. Lo que sumamos este año como una cuota diferencial y muy interesante es un viaje, vamos a hacer un viaje educativo, estamos pensando en algo medio cerca, pero para llevar al grupo de alumnos a un lugar en donde conviven especies que normalmente no las vemos en la zona. Tomando un poco lo que decía la arquitecta acá, me parece que hay un punto importante, esto de entender que muchas veces a nosotros nos encantan las plantas y creemos que las vamos a llevar así como están en el lugar en donde las vimos y las vamos a tener en casa. Y realmente hay que pensar en lo que la planta necesita y lo que yo puedo ofrecerle en función de los espacios y los recursos que tengo, inclusive el recurso de tiempo. Entonces ahí es donde uno empieza a ver que de acuerdo al mantenimiento de lo que yo puedo ofrecerle a mi jardín, voy a hacer un diseño completamente distinto y lo voy a aprovechar. ¿Qué duración tendrá el curso? Es de tres meses, o sea que arrancamos mayo, junio, termina en julio. ¿Algún cupo mínimo, máximo de asistentes? Y la idea es como el año pasado, o sea, 20 alumnos y bueno, hay pensado algunas otras cosas más también ahí en profundización porque el grupo este de iniciación se quedó muy enganchado. La verdad que a ellos también les decimos que estamos pensando en algunos talleres intensivos para reforzar lo que han sido algunos conceptos del paisajismo, pero de momento el cupo es 20 personas. ¿Arrancarían qué día? Y arrancamos el jueves 5 de mayo, el jueves 5 de mayo a las 19 horas en las instalaciones de Secopal. Todo tipo de información, hay inscripciones aquí en el Secopal. Sí, toda la información en Secopal se pueden contactar acá y está toda la información ya definida. Última pausa en los 30 minutos de noticias, cuando volvamos a la parte final con la información de servicio. ¡Gracias! 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 Canal 2 sigue sumando contenidos a su programación. Desde abril, los viernes, sábados y domingos a las 22, Cine y Música, las mejores películas musicales para disfrutar en la comodidad de su hogar. Continuando con el ciclo Cine y Música, el viernes 15 a las 22, llega otra gran película musical, Los Reyes del Mambo, con Antonio Banderas, Armana Sant y Celia Cruz, la historia de los hermanos Castillo y su camino al estrellato desde Cuba a Nueva York, Los Reyes del Mambo, en el ciclo Cine y Música, por Canal 2. Los Nuestros Cantan, gran encuentro folclórico, sábado 30 de abril, 21 horas, Cine Teatro Ideal Cooperativo, con la actuación de Las Voces del Fortín, Gustavo Sardonini, José Antonio Maratín, Leonardo Fusero, Rogelio Zárate, Miguel Ángel del Federico, Tradición 4. Introducción a cargo de los bailarines Antonella Maffini y Francisco Quiroga, miembros del Ballet Argentino. Animación y conducción Federico Vargas y Francisco Campos. Valor de la entrada, 30 pesos, a beneficio del Taller Esperanza, Invita, Cooperativa de Servicios Públicos, Almafuerte Limitada, anticipadas en Primera Tarjeta Ciudad y Oficinas de la Cooperativa. Para tener una mascota hace falta, tiempo para darle, recursos para mantenerla, amor para disfrutarla, por favor. Las mascotas son responsabilidad de su dueño. Plan de Tenencia Responsable de la Ciudad de Almafuerte Isel, agua mineral de manantial con bajo contenido de sodio. Por distribución, llamar al 0351-155-330033, Zona Rural San Antonio, Córdoba. Alquiler de Dispenser Frío Calor. Distribuye en Almafuerte, Casa Sánchez. Electricidad Patagonia. Iluminación para interior y exterior. Artefactos lumínicos de todos los estilos y modelos, con precios directo de fábrica. En Electricidad Patagonia disponemos de caloventores ecológicos. La solución para calefaccionar tus ambientes con bajo consumo si no tenés gas natural. Vení a conocerlos y te damos todo el asesoramiento. Pantallas y lámparas LED, mayor luminosidad y menor consumo. Electricidad Patagonia. Avenida San Martín, 757. Avenida San Martín, 757. Avenida San Martín, 757. Adoles y arrola. Último tramo de la información, el área de cultura de la municipalidad invita a participar de los talleres que están comenzando durante este mes de abril, se han sumado algunos como folclore para niños a partir de los 4 años con clases lunes y jueves de 18 a 19 en el Centro Cultural y lutería los lunes de 18.30 a 20 horas también en el Centro Cultural. Por información, inscripciones, Secretarismo de Turismo, Cultura y Deportes, Pedro Simolina 473. La cotización de granos en el cierre de la semana en Rosario. Carlos Menichetti, máquinas y herramientas, herramientas eléctricas, amoladoras, lijadoras, atornilladores de las reconocidas marcas Bosch, Black & Decker y The Wall, herramientas de jardinería, motosierras, motoguadañas, cortadoras de césped e hidrolavadoras. Presentamos los equipos de energía renovable, paneles solares y calefones solares, asesoramiento e instalación, mantenimiento e insumos. Carlos Menichetti, máquinas y herramientas. Los espera en la sucursal de Avenida Islas Malvinas, 768, Local 1. Las hojas cerró hoy en Rosario a 3.420 pesos la tonelada, el maíz 155 dólares a futuro, 160 para el trigo, 3.300 pesos para el girasol disponible, 130 dólares la tonelada, mercado a futuro para el sorgo. Bueno, es lo que dice el pronóstico del tiempo extendido a través del Servicio Meteorológico Nacional, pronóstico que no quisiéramos leer, pero aparentemente vamos a tener un fin de semana de nuevo con lluvia. La temperatura actual, 17 grados, está muy pesado, parcialmente nublado para mañana sábado, mínima 15, máxima 22 con lluvia, domingo fresco, 13 de mínima, 17 de máxima, lluvia y nublado, el lunes muy parecido, 12 de mínima, 18 de máxima, ojalá que no se equivoquemos todos. Vamos a las farmacias de turno para este fin de semana en nuestra ciudad, hasta mañana sábado, a las 8 de la mañana va a permanecer de turno, farmacia Mengo de Aloysio en Sarmiento 29. Desde las 8 de mañana sábado hasta las 8 del domingo, farmacia argentina, Pedro Simorina 202. Y desde las 8 del domingo hasta las 8 del lunes, farmacia Navarro, Pedro Simorina 100. La próxima semana estaremos informando algunos detalles más sobre el costo de las entradas, dónde se van a poder comprar, desde cuándo se van a comenzar a vender, para ver el domingo 24 de julio, falta mucho, pero hay que prepararse, domingo 24 de julio, por primera vez en Alma Fuerte, el recital de Sergio Dennis, en la Sala de Cine Teatro Ideal Cooperativo. Nos despedimos ahora, como todos los viernes, Cine y Música, la película de hoy, Los Reyes del Mambo, que se repite mañana sábado a las 22 y el domingo a la misma hora. Buen fin de semana, gracias, buenas noches. Gracias. 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 Gracias.